La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy, sábado 20 de abril, contemplemos juntos el Evangelio según San Juan en el capítulo 6, versículos 60 al 69. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras, este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo, ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son Espíritu y Vida. A pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió, por eso les he dicho, que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces, Jesús les dijo a los doce, ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro diario de la meditación del Evangelio del Día por tu emisora católica La Voz de la Misericordia, que les acompaña su amigo y hermano, seminarista, Aulo González. Tal como lo expresa Benedicto XVI. La vida cristiana nace de la experiencia del encuentro personal con Cristo. Sí, mis queridos hermanos, la vida cristiana debe fortalecer el diálogo sincero y confiado con Él para entrar en su voluntad. Es necesario crecer en la experiencia de la fe, entendida como una relación profunda con Jesús, como escucha interior de su voz que resuena dentro de nosotros. Recuerda siempre, Jesús, camino, verdad y vida que me llevan al Padre. Es el itinerario que nos hará capaces de acoger la llamada de Dios dentro de nuestras vidas. Como cristianos debemos vivir un intenso clima de fe que nos lleve a un testimonio de adhesión al Evangelio. No te eches para atrás. Quien se aleja de la iglesia es porque no se ha alimentado de Jesucristo pan de vida eterna que se nos sirve en el banquete de la palabra, en el banquete de la Eucaristía. Escucha, cree, confía, espera. No seas temeroso, sé valiente y sigue adelante donde está tu Señor llamándote y llevándote por el camino de la salvación. Continúa en compañía del amor de Dios. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó El Santo Evangelio del Día